Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un video de productos terminados y sin más, vamos a comenzar. Bueno chicos, la primera que me terminé fueron estos dos shampoos. Son de la marca L'Oreal Paris, el VIP, de la línea Dream Long. Uno es... Ay, desculpen chicos, pero mi hijo también está haciendo el video según y los está enseñando a los productos. Son de la línea Dream Long. Uno es liso y el otro pues es normal. Uno es para cabello largo y dañado y el otro es cabello largo con frizz. Tienen buenos aromas chicas, la verdad. Estos shampoos tienen muy buenos aromas. Pues la verdad no vi tanto cambio en mi cabello, simplemente el aroma que dejaba. Al final como que sentí como que se me sacaban un poquito de caspa, pero creo que porque son de la misma marca no lo sé. Tengo que estar alternando los productos para que no me saquen caspa. Ya es con varios shampoos, así es que ya no les pongo eso, pero ya es mi cuero cabelludo que es muy chocante o especial. Pero salen buenos, la verdad me gustaron. Eso sí, veía que mi cabello brillaba chicas, entonces más adelante quizás los vuelva a utilizar porque me gustó el aroma. Y pues me terminé, como ven ya, dos botellas. Otra cosa que me terminé chicas también es esta crema para peinar. Esta es de la marca Kera Shine, brillo antifreeze. Entonces, yo lo compré porque la vez pasada mi suegra me dijo que le había gustado. Ella lo probó creo que en el tono verde. Entonces, tiene muy buen aroma, extra brillo y resistencia. Si te deja el cabello, si te deja el cabello con un buen aroma, puedo decir que sí, saca brillo. La verdad te sentí brillo. Lo que no me gustó es la textura que tenía yo en mi cabello. Yo sentía como que era mucha agua lo que me ponía. No sé, no sentí como que manejaba el cabello. Siento que no la voy a volver a comprar porque pues no me convenció esa textura. Creo que no la voy a volver a comprar. Prefiero, ahorita estoy utilizando esta que me trajo mi hijo. Esta es de Pearl. Y la verdad debo decirles que me está gustando muchísimo el resultado de esta Pearl. Me maneja muy bien el cabello y aparte siento que me deja brillo. Entonces, me gustó mucho. Y esta pues yo creo que la verdad no la vuelvo a comprar. Además me costó $30 pesos y pues... Entéñales, me terminé estas pastas, dile. Terminé estas pastas. ¿Y te gustaron? Sí, me gustaron. Muy bien. Me gustaron. De Mickey Mouse. ¿Qué le hizo? Apretarla. Ya, me toca. Ahora sí. Otra cosa que nos terminamos también son estas pastas dentales o cremas dentales. La primera de ellas es esta. Esta es... Ay... La Oral-B. 3D White. La Murus White. La verdad me gustó muchísimo. Siento muy limpia la boca, los dientes con este tipo de pastas. Pues sí me gustó el resultado, chicas. Está... Pues ahorita creo que está en $25 pesos esta pasta. Nosotros la agarramos cuando estaban en $10 pesos en oferta. Y la volvimos a comprar. La verdad que la volvimos a comprar porque tanto a mi esposo como a mí sí nos gustó. Y sentíamos durante largo tiempo la boca limpia, chicas. Entonces esta más adelante la vamos a volver a comprar. ¿Por qué no? Ahorita nos estamos terminando lo que son estas pastas de colgate. Esta es la Maxi Fresh. Pues sí siento que me limpia... Pues eso es su función, chicas. La verdad, se siente limpio los dientes. Entonces también me gustan este tipo de pastas. Que no sea blanca, la verdad. Porque luego les digo que siento que me da mucha, pero mucha sed. Mi hijo se terminó esta, que es la Oral Bay Kids. Esta creo que es a partir de los 3 años, algo así. Pues con un poquito sí le hacía espuma en la boca. O no le hacía mucho. Yo sé que no le debo de dar mucho. Pero sí sentía que le limpiaba los dientes. Sí, mi amor. Entonces este... Pues ya tiene su repuesto. De hecho ya la está utilizando. Y pues claro que se la volvemos a comprar. Porque sí, sentimos que sí le limpio los dientes, chicas. Otra cosa que me termino, chicas. Es este desodorante. Es de la marca Rexona Motion Sex. O Motion Sex. Ha aclarado perfecto. 48 horas. El olor es muy bueno. Me gusta mucho. Y a mí personalmente me dura mucho. Me gustó. Me dura mucho en las axilas, chicas. Entonces no transpiro. No suelto malos olores. Entonces pues estos... Obviamente siempre los compro. Porque me salen súper buenos a mí. Lo que me termino también, chicas. Son estas toallas de la marca Kotex. Protección avanzada. Son nocturnas con alas. Yo las utilizo en las noches para evitar accidentes. Y pues yo siempre les he dicho que están económicas. Están económicas, la verdad. Me gustan para la noche. Y pues siento que sí me aguantan. Cumple su función. Además, pues sí las sigo comprando. Salieron buenas, eh. A pesar de todo. Me termino también lo que son estas toallas. Son de la marca Saba Ultra Invisible. Estas son ultra delgadas, nocturnas. También son largas. Traen 20 toallas. Salen buenas, cómodas. A mí no se me despeluchan. Sí las puedo andar durante el día. Y evito accidentes, chicas. Me gusta mucho Saba Always. Son las que más utilizo. Y pues las sigo comprando porque no está de más. Aquí me termino. Son estos algodones. Son de la marca Protec. Ay, no recuerdo cuánto costaron. Traía 100 gramos. Era algodón plizado. Así plizado. Y sale súper bueno, chicas. Sentía que no me raspaba las uñas. Sentía que me quitaba perfectamente el esmalte. Siento que me quitaba muy bien el esmalte de las uñas. Me gustó muchísimo. Entonces, este, cuando lo vea o tenga la oportunidad de comprarlo, pues obviamente lo voy a adquirir. Porque no siento que absorbía demasiada acetona. Entonces, será muy cómodo para utilizarlo. Es de la marca Protex. Este también me gustan sus almohadillas, pero ya no las he vuelto a ver. Y si las veo en Walmart, la verdad, las veo un poco elevadas de precio. Y mejor me sigo comprando las de Cueche. Creo que salen muy bien estos, este, productos Protex. La otra cosa que me termino y que estas cosas ya tienen algún tiempocito conmigo. Son estas toaditas húmedas. Son de la marca Parent Choice. Trae 80 toallas. Son unas toallitas que, sinceramente, me han gustado muchísimo más que las bebito. Siento que son unas toallitas que, creo que ahí se van dando un tú por tú con las hoogies. Salen súper buenas, chicas. No me irritan la piel, lo mejor de todo. Les pude guardar una para mostrárselas también. Miren, son estas. Creo que son de muy buen tamaño. Vienen húmedas. Aparte de eso, están un poco gruesas, chicas. No, están muy delgadas. Y te limpian perfectamente la superficie, las manos de los niños. A mí mi cara, la verdad, no me lastima. Ni les digo que tengo la piel muy, pero muy sensible. Y cualquier cosa luego me irrita. Estas, pues, no. Tampoco digo que, ay, 100% libre. No, tal vez he llegado a sentir una ligera, pero un ligerito picorcito al principio. Pero nada, que mi piel no sea costumbre. Me quita perfectamente los rastros de maquillaje. Están súper húmedas. Entonces, me cuesta tan solo $25 pesos el paquete. Y a mí me gustaron, chicas. Y, pues, obviamente ya tengo repuesto de estas. Les digo que me han gustado un poquito más que las de ahorita porque vienen más gruesas. Les digo que aquí les muestro la toallita. Miren, está gruesecita. Miren, está gruesa. Entonces, pues, me gusta, ¿no? Este no es, chicas. Lo malo es que ahora siento como que la tapa viene ahora como que muy difícil de abrir, chicas. Y se me cayó. No venía bien pegada y, pues, le tuve que pegar esto para que no se me secaran. Pero, miren, perfectamente. También me termino. Es este esmalte. Perdón, este quita esmalte de la línea Equate. Es de la tapa rosita. Ustedes saben que estos, pues, son indispensables para mí. Me quitan súper rápido el esmalte de las uñas. Siento que tal vez me seca un poquito lo que son las cutícolas de las uñas. Pero con un buen hidratante, pues, me va súper bien. Entonces, estos, pues, de ley siempre los estamos comprando porque ya son básicos, este, pues, en mi vida, ¿no? Porque los ocupo mucho porque me cambio seguido el color de las uñas, chicas. Entonces, sale súper bueno y, pues, claro que lo recomiendo. Otra cosa que se termina mi hijo. Bueno, ya está a nada de terminar. Otras poquitas pasadas ya está fuera. Es este perfume. Este es de la marca, creo que es Yejafra. Tenders Moments. Es colonia para bebés, chicas. La verdad le duró bastante. Con un poquito esto te rendía. Bueno, te está rindiendo porque le digo que ya estoy a nada de terminármelo. Pero ya cuando lo termine, pues, ya lo voy a botar. Lo que tuve que hacer es que ponerlo en un spray, chicas. Esto lo tuve que vaciar en este traste de, este botecito de gel líquido que era de recitos por el atomizador. Con un poquito huele súper bien mi hijo. Tal vez les muestro porque ya voy a tirar este envase. Entonces, no lo quiero tener almacenado y no les puedo recomendar por si tienes un bebé o por si te gustan estos olores. Salen súper buenos. Trae 100 mililitros. Entonces, pues, me gustó mucho, chicas. Lo único malo es que les digo que lo tuve que vaciar porque acá me costaba mucho el echarle el perfume a mi hijo. Y a mí como me encanta que huela, este, pues, bien. Pues, me ha salido súper bueno. Entonces, estos sí se los quiero recomendar. Por si tienes un bebecito o un niño. La verdad, huelen muy ricos los niños. Otra cosa que me termino también son estos perfiladores. Son de la marca Beifa Razón, creo. Beiba Razón. Razón. Acá está. Beiba Razón. Pues, salieron buenos, chicas. Nada más de que este quise hacer el intento de cambiar. A ver cómo huele. Quise hacer el intento de cambiar, este, lo que era la navajita. Acá está. Pero se rompió. Ya no volvió a ponerse. Por coda me pasó. Y este, como que ya no tiene tanto filito, chicas. O creo que, entonces, ya mejor lo cambié. Salen buenos. Además, el paquete me costó 10 pesos. Para más de una ocasión. La verdad, salen súper buenos, chicas. Y estos los ocupo nada más para la parte de arriba y poquito de abajo. Porque sí siento que a veces de tanto filo me da miedo que me llegue a cortar. Por el filo que tienen. Entonces, pues, claro que sigo comprando de estos. Porque, pues, son indispensables para nosotros que nos arreglamos las cejas, chicas. Me termino lo que son estos tips. Yo los ocupo para mostrarse los videos, los swatch. Miren. Los tips yo creo que los voy a guardar. Pero, pues, ya este, pues, este empaque ya se va por completo. Tengo algunos colores aquí de ole, creo que dejé aquí en el último video que hice. Pero, pues, salen buenos estos tips. Si te pones uñas postizas, yo veo que las chicas a veces se ocupan de estos. Pero yo los ocupo más para las otras chicas. Me costó tan solo 15 pesos 100 tips. Entonces, pues, voy a seguir comprándolos porque les digo que son indispensables para ver el color de las uñas. Siguiendo con las uñas me terminé todas estas limas. Creo que me falta una roja. Creo que son 5 limas por ahí. Pero ahorita mi hijo las anda jugando que anda aquí ahorita que estoy grabando. Salen buenas, chicas. Les duran bastante. Todavía tienen algunas. Tienen, creo, un poquito de la lima. Pero ya las tiro porque ya tienen mucho tiempo conmigo. Entonces, ya. Ya cumplieron alguna su función. Entonces, este... Pues, salieron buenas. Ya no las he visto para volverlas a comprar. Pero sí me gustaron, chicas. La piel, chicas. También me terminé lo que es esta crema exfoliante facial. De limpieza profunda. De Abond. De la línea Clear Skin. La verdad, me gustó muchísimo. No sentí que me lastimara el rostro. Aparte de eso, también sentí que me dejaba la piel refrescante. Sentí que me limpiaba muy bien los poros. Me duró muchísimo. Son 75 gramos. Ahora tengo en uso lo que es la de Garnier Skin Active. Y sale súper buena también. Esta me... Si me la dejaba un largo rato, sí sentí que el mentol... O el eucalipto que dice que tiene. Es muy fuerte. Si tu piel es muy sensible, no creo que aguantes muchísimo. Pero sí, te limpia el rostro. Si no, te lo dejas reposar. La verdad, a mí sí me gustó. Más adelante quizás la vuelvo a pedir. Pero les digo que ahorita estoy utilizando otra. Y pues, además con poquito, la verdad es súper rendidora. Me gustó muchísimo. Y pues, más adelante, ¿por qué no? La vamos a volver a comprar. Agua de rosas súper buenas. Es de la marca Azuz. Esta la encuentro en Walmart. Y es refrescante. Cuando hace mucho calor acá, lo que hago es rociar un poco de agua. Y de verdad me refresca. Me deja muy limpia la piel. He sentido cambios muy favorables. Y pues, claro que esta la vuelvo a comprar, chicas. Voy a buscar una en la farmacia. Porque he visto que aquí en bodega ya no la surten. Solo está la de Amamelis. Pero yo quiero la de agua de rosas. Porque siento que me refresca. Entonces, pues ya la estaré comprando. También voy a sacar lo que son todos estos aretitos, chicas. Son como que de acero inoxidable. Pero unos de fantasía. Y estos, pues que ya no me los voy a poner. Ya estuve haciendo una limpieza ahí de los aretes que voy a usar y que no. Estos estaban súper bonitos. Miren. Estos estaban súper bonitos. Pero ya las piedras como que se le cayeron algunas. Donde se me han caído los aretes. Y estos también estaban bien bonitos, chicas. Este. Era un gatito. Pero pues ya están feos. Si no me los voy a poner así. Al rato me pueden dar una infección en la oreja ahí. Para que quieran, chicas. Pero se ven súper bonitos. Y te saco todos tus aretes. Ya por último. Casi terminando. También me terminé este desmaquillante bifásico. Este es de Lady Natural en el color moradito. Salió súper bueno. Me quitaba todo el maquillaje, chicas. La máscara para pestañas. No tuve problemas con él. Es un bifásico. Y pues. Claro que lo estaré comprando más adelante. Además, este. Pues es muy económico. Creo que están 30 pesos. 25, 30 pesos. Y pues voy a seguir comprando a las chicas. Me terminé también y ya saco. No era 100% terminado. Pero ya cumplió su función. No, no los meses que tiene que estar conmigo. Esta máscara para pestañas. De la marca By Apple. De la manzanita. Este es en el tono negro. Sale súper bueno. Me gustó. Miren, tiene todavía. Pero ya. Ya lo saco. Porque. La última vez que me lo puse. Entonces sentí como que. Un pequeño comenzón en los ojos. Entonces dije. No, ya creo que es la. Máscara para pestañas. Ya voy a checar muy bien. El control de esto. Porque como son los ojos chicas. Hay que tener mucho cuidado. Con lo que nos llevamos a ellos. Entonces. Pues cumplió su función. Me las dejaba súper bonitas. Estiradas. Y claro. Más adelante voy a volver a comprarlo. Nada más que me termine ahorita. Quedando en uso. Porque ya. Ya no falta mucho también. Para que lo saque chicas. Entonces. Pues. Este me lo vendieron en 30 pesos. Aún no recuerdo. Y finalmente para cerrar el video chicas. Me terminé. Miren. Hasta donde dejé mi lapicito. De las cejas. Ese es de by apple. Ya de plano María. Yo sé que esto ya es una vergüenzada. Pero. Lo metí en una canasta mensual. Entonces. Dije. Pues a ver. Hasta donde la llegamos. Y pues sí. Lo llegué todo. De una vez le saqué punta. Y ya no tuvo nada. Hasta adentro. Entonces. Pues hasta ahí quedó chicas. Hasta ahí quedó. Hasta ahí quedan bien. Entonces. Pues bueno. Eso es 100% terminado. Tengo uno en uso. Que ahí le voy dando batalla también. Y pues salen súper buenos. Duran muy bien. Con el sudor y todo. Tampoco andársela rascando las. Las. Cejas. Pero sale súper bueno. Además es súper económico chicas. Pues te agradezco que hayas llegado a esta parte del video. Y nos vemos más adelante. Con un nuevo tema más. Gracias por tu apoyo. Por darle click. Por comentarme. Y pues. Se despide Tito y Migamari. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.